la plataforma que es lo que hace básicamente la plataforma es un gestor de conexión y de transmisión de recursos y de datos y de vídeo que tiene varios servicios que corre en este server en esta plataforma como mencionamos en la primera presentación la plataforma es totalmente gratuita y lo que nos permite precisamente es centralizar la conexión de los móviles y de los equipos vehiculares que tenemos conectados a la red de datos a través de internet centralizamos la conexión y la gestión de estos si vamos a poder gestionar a través de usuarios distintas flotas pero vamos a ver más adelante y obviamente poder utilizar esta plataforma como nodo de retransmisión del vídeo de las alarmas y obviamente también de toda la información del gps del tracking de los equipos este este nodo esta plataforma tiene que estar instalada en un lugar obviamente en un servidor que soporte al software y todo el flujo de vídeo que va a tener para eso tenemos algunas recomendaciones que estamos viendo en pantalla y que tampoco nos volvamos tan locos para tomarlas al pie de la letra porque lo más probable es que les demos asesoramiento a la hora de ponerlo en marcha pero bueno acá por lo menos tenemos algunos algunos lineamientos generales para cada uno de los casos acá por ejemplo arrancamos de arriba para abajo con un servidor unos requerimientos típicos en un servidor para más de 5000 móviles y sería un caso quizás bastante masivo necesitamos que corra sobre windows server por supuesto 64 bits preferentemente más preferentemente no tiene que ser 64 bits porque si no no vamos a poder manejar toda esta cantidad de memoria memoria del servidor de 32 a 64 giga bastante mil un tera de disco rígido por lo menos net framework y mi cql como servicios incluidos que vienen igual con windows server tipos de procesadores y tipo de cpu así como mínimo esto es siempre un mínimo pero recordemos para un caso bastante bestial de de uso de vehículos acá tenemos un caso quizás bastante más pequeño donde nos indica bueno mismo sistema operativo mismas cuestiones operativas procesador bastante más pequeño y también menor cantidad de memoria vamos a ver que lo que varía principalmente es el uso de la memoria y el tipo y la cantidad de procesadores que deberíamos contar y bueno por acá también un modelo de referencia de algún servidor conocido y por acá tenemos algún caso intermedio entre 500 y 5000 que podría ser una un pasito de expansión intermedio con también otros requerimientos requerimientos para el software de pc sí porque recordemos que si bien este esta plataforma está instalada en un servidor en que puede estar en un en un rack propio o bien en una nube donde fuere luego el cliente el operador va a ser un software de pc que se llama save a 2 sí que generalmente viene de la mano la versión de este debe ser la misma que el server y éste se va a instalar también en windows cualquier plataforma de windows donde necesitaremos por lo menos 100 giga de disco 2 gb de memoria de ram y en un i3 por lo menos como para correr estos son requerimientos más que nada para lo que es el uso de videos y que es lo que más recursos consume por otro lado bueno acá tenemos una tabla y un link para poder conocer un poco más sobre los los tipos de procesadores y acá bueno estamos ingresando entonces a lo que es la plataforma de gestión en esta primera pantalla de bienvenida tenemos un tablero con el resumen de la cantidad de flotas vehículos usuarios y perfiles de permisos que tenemos en la plataforma así y luego dos grandes cuadros donde tenemos un resumen de la cantidad de paquetes de datos de gps de posiciones gps de los últimos siete días sí que quizás no es información es súper relevante hacia simple vista pero nos da una idea del tráfico que hubo y de la cantidad de alarmas que hubieron también en los últimos siete días con este menú desplegable nosotros podemos elegir qué tipo de alarma y si es una alarma de una entrada del equipo una alarma referida a lo que es el vídeo alguna alarma en cuanto a lo que es emergencias o geocercas o aceleración esto lo vamos a ver más adelante y por último acá al final tenemos las alarmas referidas a lo que son las analíticas de vídeo que tanto nos interesa implementar en este tipo de sistemas si vamos a dejarlo como estaba en todas las alarmas vemos que tuvimos unas cuantas y esto está basado en pruebas que estuvimos haciendo nos marca él el total que hubo cada día y un promedio semanal que van a servir a luego esto en función de cuál sea el negocio que se está implementando como información útil para para cada una de las empresas acá arriba a la derecha vamos a ver que tenemos algunos bueno acá me mandó directamente algunos algunos menús de acceso rápido con notificaciones si este primero nos manda a algunas tareas relacionadas a lo que es identificación facial que lo vamos a ver más adelante está la campanita está referida a lo que son alarmas y alertas si tuviese alguna aparecería acá y si voy a detalles nos va a mandar directamente a la pantalla de estadística de alertas y este último está referido a lo que son el auto descarga de videos y mediante las tareas programadas Para hacer autodescarga o un backup, mejor dicho De todo lo que es el video cuando los móviles se acercan a una zona con un access point conectado al servidor Vamos a ver que cada vez que tocamos un nuevo menú se nos van a ir abriendo pestañas Y esto lo hace bastante fácil de manejar, bastante versátil la plataforma Eso estaba muy bueno, es bastante intuitivo también Si bien es súper completa, tiene muchísimas cosas, es bastante intuitiva en el uso Por último en la barra de acá de estado vamos a tener información del usuario Los permisos que tiene el usuario con el que actualmente estamos logueados En cuanto a los módulos de la plataforma, en cuanto a las flotas que maneja Y en cuanto a los canales que permite ver de cada uno de los móviles que tiene dados de alta Finalmente podemos cambiar la contraseña o desloguear al usuario Vamos a pasar a este segundo menú que tiene que ver con la gestión de flotas, vehículos y choferes Y perfiles de usuario Nosotros vamos a tener este primer menú que se llama Quick Add o Agregado Rápido Donde se hace una pasada rápida entre cuatro de los menús que tenemos abajo Si es que estamos comenzando a crear una flota Van a ver que siempre arrancas creando una flota Si nosotros seleccionamos una de acá nos va a decir que no, que tenemos que crear una nueva Así que el Quick Add va a ser siempre que queramos comenzar una nueva flota con nuevos vehículos Entonces acá vamos a poder agregar uno que se llame pruebas, por ejemplo Pasamos a agregar vehículo Acá el dato más relevante es el número de serie del equipo Que es el que utiliza para enlazarse con el dispositivo Como bien vimos en el webinar anterior Teníamos una de las ventanas del menú Donde nosotros podíamos indicar las coordenadas de conexión del servidor Es decir, esta dirección IP que tenemos acá arriba Si nosotros ingresamos esta IP pública en el dispositivo móvil Y luego ingresamos acá en el servidor el número de serie del dispositivo Automáticamente ya se van a estar viendo a través de internet Bueno, siempre y cuando los datos de conexión de 4G, APN, todo eso esté ok en el móvil Ya se van a estar viendo a través de internet Siempre y cuando este número de serie esté dado de alta También obviamente nos va a tener que coincidir el número de patente Que va a ser el nombre con el que vamos a verlo al vehículo Luego en el dispositivo de dispositivos Y también acá le vamos a indicar qué cantidad de canales tiene nuestro móvil Ahora vamos a agregar uno de prueba Que obviamente no existe Pero para ver cómo es que opera Nosotros podemos elegir agregar también un rol El rol básicamente es, como bien lo menciona, un perfil de permisos Y esto lo hemos visto en otras plataformas de video Que básicamente lo que nos permite hacer es decirle Bueno, a este tipo de usuario A este tipo de perfil que queremos crear Si va a ser, por ejemplo, más bien un administrador O más bien un operador Eso va a depender siempre del cliente Más que nada Nosotros acá entonces les vamos a poder decir Del módulo, es decir, de la plataforma Donde estamos ahora Qué cosas puede manejar Que básicamente van a ser menús Que van a aparecer o desaparecer Acá, de la web Por ejemplo, acá podemos activar o desactivar Todo lo que es gestión de datos Sí, que es este menú en el que estamos ahora Data manage Sobre lo que es flotas, vehículos Perfiles de choferes De otros usuarios, por ejemplo Actualización de equipamiento Agregado rápido Y fíjense que en cada uno puede Darle permiso para que agregue Para que actualice O para que borre perfiles ¿Está bien? Nosotros de repente podemos hacer un perfil Que quizás no es de operador Pero sí es de un administrativo Que solo tiene permisos Para agregar vehículos y choferes Entonces le borramos todos estos No puede ni actualizar datos Ni borrar datos Solamente puede agregar e importar Si esto es un, digamos, un administrativo De bajo nivel Que nos permite Sí, cumplir tareas De agregado de choferes Y de vehículos nuevos A la flota Por ejemplo Luego tenemos el menú de preferencia De ajustes De sistema Donde nosotros vamos a poder Darle los permisos para Realizar distintos ajustes En todo lo que es La configuración web Y la configuración también De los equipos ¿Bien? Luego tenemos el permiso Para la vista en vivo ¿Sí? Que lo tenemos por acá En el ojito Para poder ver las cámaras en vivo ¿Sí? Vista directa También poder escuchar el audio Podemos darle permisos para que no En caso de que tengamos un PTZ También el control del mismo Gestión de alarmas Podemos darle permisos o no Para gestionar todo lo que son alarmas Desde el cliente web Vamos a ver que Esto lo aclaro ahora Muchas de las acciones que tenemos En esta plataforma web También las tenemos En el cliente de PC Aunque el cliente de PC Lo que tiene de bueno Es que tiene otras opciones Que en el web no tenemos Pero generalmente El web queda más orientado A lo que es la administración De los datos Si bien nos permite Ver cámaras Ver grabaciones El cliente web está más orientado A lo que es la administración De los datos Y algunas acciones básicas De operación Y el Y el otro Está Más orientado A lo que es Operación De De los equipos Y configuración De los equipos Bueno, por acá tenemos Los permisos Para hacer Playback De los Del video Del video anterior Si de dispositivos De inteligencias Para bajar Videoclips En fin Y hay por acá Este que es muy importante El centro de evidencias El centro de evidencias Es donde A nosotros Se nos van a almacenar Pequeños videoclips De todos los eventos Que vayan sucediendo Y que se vayan guardando En nuestro servidor Nosotros podemos configurar Al sistema Para que se Envíen de forma automática Estos pequeños videoclips De tantos segundos Cada vez que Ocurre Algún evento Alguna alarma O bien Se queden En el equipo Y solamente nos reporte El log del evento Si es que no queremos Consumir tanto Chip de datos Ok Todo lo que es Gestión de reportes Con todos los tipos De eventos Que se pueden hacer Y por último La más sencilla Es las flotas Que nos permite manejar Este Este rol O perfil Una vez que le damos Vamos a darle Vamos a darle Todos los permisos Como para Usar el ejemplo Una vez que creamos Ese rol Nos va a preguntar Que nombre de usuario Vamos a ponerle Test Contraseña Test 1234 Bueno Ahí me reta Porque dice que tiene que tener Números, letras Y caracteres Vamos a ponerle Test 134 Signo pesos Una vez agregado Y confirmado Ya vamos a ver Que lo tenemos En la lista De Usuarios Acá ven Test Test Podemos ver La cantidad de canales Máximo Podemos ver Que tiene Puede tener un control De De flujo De datos Y el login Es exclusivo A A una sola persona Si puede ser Múltiple Y en fin Acá vamos a tener Un montón de información Sobre El uso De este De este usuario En La En el cliente En esta opción Que dice Flow Nosotros vamos a poder agregar Distintas Limitaciones En cuanto a lo que es El consumo De los datos Fíjense que por acá Nos indica Una aclaración Que tiene que ver Con El Tipo De consumo Si el tipo De consumo Es Son paquetes mensuales Se puede borrar Una vez Al principio De cada mes O bien Si es acumulativo Al Al sobrante Digamos que tuvo El mes pasado Eso se puede configurar Para cada caso Bueno Luego tenemos La gestión De vehículos Acá vamos a ver Que según La flota Vamos a tener Agrupados Los distintos Vehículos Vemos Que cantidad De canales Tiene cada uno De los vehículos Que canales Están habilitados Si El usuario La contraseña A donde Está transmitiendo Y por que Puerto Y después Tenemos un montón De datos Adicionales Que Que no hacen Quizás Al Al funcionamiento Básico del equipo Pero que está bueno Siempre tenerlos cargados Como bien dijimos La patente Por acá Información Acerca De los canales De video Acá por ejemplo Esta no está puesto Pero Es una cámara Trasera Estos dos Están apagados No tienen nada Así que lo dejamos así Una es el ADAS Y otra es el DSM Información Sobre la tarjeta SIM Y el tipo De módulo De conexión Información Sobre El vehículo Que estamos Utilizando Si Un tipo De vehículo Esto es Más que nada Digamos Metadatos A lo que es La gestión En general Número De motor Número De chasis Tipo De combustible De qué provincia Es El consumo Que tiene Cada 100 kilómetros Etcétera Y Acá Vamos a tener Información Sobre lo que es El El usuario Y el dispositivo Si Quién es el instalador La fecha de instalación Descripciones De los periféricos Más que nada Para que quede A modo de recordatorio Para Para el que No instale el equipo ¿No es cierto? Para que Esta disposición De todos los que estén Gestionando La flota Todo eso Va a quedar Entonces En esta tabla La cual podemos Exportar También Como para tener O filtrar Según Los datos Luego tenemos Las fichas De Usuarios Si Nosotros acá Vamos a poder Crear Distintos usuarios A los cuales Vamos a poder Asignarle Distintos vehículos Si De manera Que Cada vez Que Un usuario Vaya A utilizar Un vehículo Va A Loggearse Entre comillas De dos maneras Porque en realidad Ellos no necesitan Loggearse Tienen dos maneras De Utilizar La De quedar Registrado Digamos El uso De estos De los choferes Una Es Automática Por así decirlo Gracias a La gestión De Del Del Reconocimiento Facial Que hacen Los equipos En realidad No lo hacen Los equipos Sino que lo que hacen Es sacar Una captura Del usuario Si Le saca Una foto En Tres momentos Que son programables Uno es Cuando inicia El motor En realidad Cuando inicia El dispositivo Otro es Cuando De manera Periódica Si Cada tantos Segundos Le sacamos Una foto Y otro Y otro Es En un momento Que lo explicamos La otra vez Que se llama Captura De De regreso Si en inglés Go back Capture Y lo que hace Básicamente es En los momentos Que se detectó Que no hay chofer Gracias a la cámara De DSM Es necesario Que esté esta cámara Cuando vuelva Y se De baja Esa alerta Porque detectamos De nuevo Que hay un chofer Le volvemos A sacar una foto Y todas esas fotos De esas tres instancias Que comenté recién Se traen Se envían Por Por datos A la plataforma Son comparadas Con la base De datos De rostros Que tenemos Acá de altas Y en este menú Que dice fotos Y Si la comparación Dio Que es ok Deja registrado Que ese chofer Está utilizando Ese vehículo En ese momento Ahora si La comparación Dio Dio Que dentro De un cierto Porcentaje De confiabilidad Dio que no es Ese chofer Podemos generar Un evento De alarma Si El cual A su vez Puede Controlar Algunos de los Relés Que tiene Nuestros DVR móviles De esa manera Nosotros podríamos Por ejemplo Realizar un corte De motor En caso de que Esta comparativa No dé Con Las Las que teníamos Nosotros registradas Nosotros podemos ver acá Que desde la misma cámara Del equipo Podemos dejar registradas Varias capturas Si Por ahí teníamos Algunas de pruebas Así que no se rían Y Basado en esta Base de datos Nosotros vamos a poder Gestionarlas Agregar Más fotos Y también Decirles A cada uno De los vehículos Que Choferes Tienen dados De alta Y Fíjense que acá Entramos a La parte De configuración Esto es Una Una foto De la configuración Que tiene El equipo O sea que Acá estamos entrando A la configuración Del equipo Y le estamos diciendo En qué momento Queremos que saque Las capturas Y con qué porcentaje De confiabilidad Hacemos La identificación Si Fíjense que acá está Lo que les había comentado Un snapshot Cuando Enciendo el vehículo Por temporizador Y La captura De regreso Utilizando El ADKIT En este menú Nosotros le decimos Cuáles De los choferes Están Están Habilitados Que esto es Lo mismo Que vimos en el otro Pero Desde otro lado Nosotros le damos acá Que choferes Permite usar Y se los envía Al equipo Y acá tenemos Una edición También De los choferes Esto Nos facilita Bastante las cosas Si tenemos Imagínense Muchos choferes Y muchos vehículos Directamente Vamos eligiendo A quién le enviamos Cada uno Todo esto se puede Exportar E importar Así que también Lo podríamos Trabajar En un Excel Por ejemplo Toda la información Y después Importarla Eso Le da bastante Versatilidad Y también Teníamos Otra manera De loggear El uso De los choferes Si no es por Identificación facial A través de una Tarjeta de Identificación Que es de tipo MyFair Es decir De 13MHz Si utilizamos El CP4 Que si bien Recuerdan Es el panel De control Nosotros En el CP4 Tenemos Embebido Un lector De tarjetas De esta Tecnología De 13MHz Donde Vamos a poder Pasar la tarjeta Cada vez Que querramos Registrar El El uso De cada uno De los choferes Ok Por acá En este menú Donde tenemos Algunas tareas En cuanto a Lo que es la gestión De las De la identificación De los choferes Nosotros Vamos a poder Agregar Fichas nuevas Si Donde vamos a poder Cargar la foto Y poner Alguna Información Al respecto De De cada uno De los choferes Con el número De tarjeta Que vehículo Está asociado Etcétera Y una vez Que nosotros Lo agreguemos Nos va a quedar En estado De Esperando Verificación Nosotros A través De las capturas Que hagamos En el vehículo Después Vamos a ir Agregando Esas capturas Al perfil Del usuario El cual Quedará Finalmente Verificado Y quedará Con su fotito De De usuario Permitido Digamos En la plataforma ¿Está bien? Esto es Muy similar A los procedimientos De De verificación Facial De datos Biométricos Que se tienen En cualquier cuenta Quizás De De home banking Móvil O O mismo En cuentas De finanzas También Móviles Se hace mucho esto Como para tener Un medio biométrico De De certificación De que la persona Es la que está Operando el servicio Luego Luego En caso De que Se registren Capturas Que no Coincidan Por ejemplo Acá Fíjense Que nos permite Traer reportes De todos los tipos De capturas De rostros Que se hayan hecho Y en estas Podemos tener Capturas Temporizadas Las capturas De go back Y el resultado De la captura Yo acá estaba Filtrando Por el resultado De capturas Que no tenían Comparación Esto era De cuando estábamos Haciendo pruebas Con los equipos Por ejemplo Y fíjense Que el equipo Cada vez que Yo salía de escena Y volvía Es decir Que era una captura Tipo go back Como no estaba Registrado aún Me decía Que la captura No tenía Ven Acá estaba yo Hablando por teléfono Que la captura No tenía Comparación Ahora Si yo Estoy en un Proceso De alta Vamos a buscar Alguna que sea Un poco más potable Si yo estoy En un proceso De alta Y Porque obviamente Todavía no tengo Comparación Puedo usar este mismo Evento de captura Que no tiene Un match Para Agregar Un perfil nuevo O bien para agregar A un perfil existente Con alguno de estos Botones de acceso rápido O bien Hacer Una Una descarga Del Del evento De esta captura Siempre y cuando Haya estado configurado Que se guarde Ese evento Cuando Se identifique Alguien que no está registrado Lo mismo con La que es Por timing Podemos agregar Una persona nueva O agregarla A un perfil Que ya Está Está creado Este menú Está bueno Porque de repente Si nosotros Tenemos una captura De un chofer Que si teníamos Dado de alta Y que nos apareció Como que no Fue identificado Es porque cayó Dentro del porcentaje De confiabilidad Menor Al que tenía Indicado Que es muy raro Porque es bastante Preciso Vamos a hacer La visualización En vivo Tendremos Entonces En el mapa Que lo Lo trae De Google Maps Del servicio De Google Maps Vamos a hacer Click en el vehículo Que querramos Visualizar Y si lo hacemos Doble click Ya automáticamente Vamos a estar Visualizando las cámaras Fíjense que me trae Solamente las cámaras Que están Habilitadas Es decir Las que había chequeado En la otra pantalla Que les mostré Anteriormente Por acá tenemos Un contador De video Para cerrarlo De forma automática Esto está bueno Para Reducir al máximo Posible El consumo Innecesario De De datos Si Del chip De esa manera En caso de que El operador Lo haya dejado abierto Se cerrará De forma automática Por acá tenemos La cámara trasera Si Por acá se están cargando La de ADAS Y la de DSM Que bueno Todas estas cuestiones Entre que Está saliendo De un móvil A los datos Y que Llega a través De otro móvil A A la computadora Pueden Pueden haber Alguna que otra trama Si nosotros Lo tildamos Aparece o desaparece En el mapa Si Y cuando hacerle Clic Y luego Hacerle zoom Nos estaremos Acercando Al vehículo Que fíjense Que es bastante Preciso Está dentro De lo que es La ubicación De Cygnus Electronics Y es una camioneta Que tenemos Para Para transporte De mercadería Y por acá abajo Nos van a ir apareciendo Todas las Alertas Que vayan sucediendo Y que se vayan Registrando Por ahora Como está Estacionada Muchas alertas No vamos a tener Lo que sí Podemos ver acá Información sobre Las flotas A qué dirección Está dirigiendo Sea A qué velocidad Y aquí Debajo Van a ir apareciendo Todas las Alarmas Que se vayan Disparando A la izquierda En el listado Tenemos la cantidad De móviles Total Cuántos hay Encendidos Cuántos Apagados Cuántas En alertas Y un porcentaje De cantidad De vehículos En línea Que tenemos Este es Como un Pantallazo General De todo lo que hay Dando vueltas Y todos los móviles Que tenemos Dando vueltas Que cosas Van disparando Y tenemos Acceso A la información Obviamente De las alarmas En función De los campos Que nosotros Querramos ver Por ejemplo Podemos sacarle Y ponerle Campos Que nos interesen Por acá No mucho más Como bien les había dicho La parte De operador Es bastante Más completa En el Software cliente No tanto acá Luego tenemos El menú De visualización De playback De grabaciones Que lo mismo Hacemos doble clic A los equipos Tenemos En verde Las grabaciones Normales Digamos O de grabación Continua Donde si hacemos Doble clic Nos va a marcar En la línea De tiempo Los Obviamente El video Si en los momentos Del día Como en equipos Comunes Y tenemos Asociado también El recorrido Si a cada uno De esos momentos De grabación Y cuando se Pueda cargar Si es que no explotan Los chips de datos De bajada Y de subida Vamos a poder Estar visualizando El video Con la posición En En el mapa A ver Si elegimos Solamente Esta Vamos a buscar Solo esta cámara Y en Substreaming Para ver Si es un poquito Más ágil Entre lida y vuelta Espero que esto No haga que se corte Que se corte Todo Bueno Por ahí estamos Viendo la reproducción De las Posiciones Pero No estaría Trayendo el video En este Bueno Te podemos Entonces Reproducir En la línea De tiempo El video O bien Ver una curva De las velocidades A los diferentes Horarios Si que nos puede Llegar a servir Como referencia Para Para encontrar En algún momento Del día Si en caso De que no querramos Buscar Mediante las grabaciones Y si no En los que tengan El menú En rojo Vamos a tener Las grabaciones Que fueron Mediante Eventos Lo mismo Vamos a tener La línea De tiempo Mezclado Con lo que es Verde Grabación Continua Y lo que es Rojo Con eventos Y Lo mismo En la curva De Velocidades Si se llega a cortar Por favor Me avisan Bueno Siguiendo con Las pantallas De Operación Si estas Tres pantallas Que vimos Son de operación Visualización En vivo Visualización De grabaciones Y esta tercera Es visualización De eventos O evidencias Si Acá se llama Centro de evidencias Y básicamente Lo que vamos a tener Son los videoclips De los eventos Que nosotros Hayamos configurado Para que se envíen A la plataforma Es decir Que si no lo configuramos Previamente En el equipo Y en la plataforma Como un Un evento A monitorear No se van a estar Enviando Ni registrando Estos videos Si Fíjense que por acá Las evidencias Tienen un tamaño Que son el tamaño De los videoclips Que acá Vamos a poder Verlos en vivo Y nos carga El momento Y el video Y el tramo De donde fue Disparado Fíjense acá El punto rojo Es donde Se registró El evento Y en La línea roja Los 5 minutos Anteriores A ese Registro De evento Por acá Nos hace Un breve resumen Del tablero Si nos indica Si tuviésemos El acelerómetro Calibrado El acelerador El freno Y Si tuviésemos Los sensores De la luz De giro Izquierda Y derecha Lo tendríamos También Asociado A este menú Fíjense que está Bueno Como evidencia Es bastante Menos técnico Es más bien Representativo Para el que está Revisando Algún evento En particular Lo mismo Acá a la izquierda Fíjense Nos muestra El La velocidad Del nombre Del conductor Los contactos La información Del conductor Podemos compartirlo O exportarlo Si acá le damos Play Nos muestra Si Ahí justo Se activó Porque estaba Mirando para abajo Por ejemplo Está bien Esto está Bastante práctico También Hay Olvidé de mencionar En celeste Nos marcaba Una hora Antes De llegar A ese evento Bastante tramo Y así Con todos los demás Obviamente También En lugar De verlo En vivo Podemos Exportarlo Lo que va a ser Esto Es exportarnos Un archivo Lo que va a ser chemistry ¿Qué?